Bueno, muchas gracias por vuestra presencia aquí en la sede de Juntos por Utrer, aquí en la oficina que tenemos en el Ayuntamiento, para trasladaros un asunto que para nosotros creo que tiene la importancia que hay que darle. Estamos en un periodo electoral, como bien conocéis, todo el mundo sabe, las elecciones se convocaron los primeros días del mes de abril y una vez que se convocan lo que es el proceso electoral, pues hay una serie de requisitos que establece la ley. La mayoría de los ciudadanos pues deben de conocer que lo que establece ese decreto, el objetivo que tiene es que la competición electoral entre las distintas fuerzas políticas pues se ha equilibrado. Cuando digo que se ha equilibrado, la ley electoral lo que pretende principalmente es que aquellos que tienen el poder político en ese momento, digamos alcaldes y concejales, pues no hagan un uso totalmente abusivo ni partidista de los medios públicos, para que el resto de las fuerzas políticas de alguna forma estemos aproximadamente en igualdad de condiciones. A nadie se le pasa por la cabeza, voy a poner un ejemplo deportivo, ¿no? En los combates de boxeo, pues por una parte están, por así decirlo, los que tienen el peso pluma y los que tienen el peso pesado. No compiten el peso pesado con el peso pluma, sino que cada uno compite en su misma categoría. Entonces, quiero trasladar, ¿no? O sea, el decreto de convocatoria de elecciones, de alguna manera, el objetivo que tiene es, ya digo, que haya una igualdad en lo que es que cada formación política pueda trasladar a los ciudadanos lo que son sus propuestas y sus ideas y que no haya un uso abusivo por parte de quien ostenta en ese momento el poder. Bueno, pues en el caso nuestro y en el caso de Utrera, pues hemos tenido que presentar no una, sino cuatro denuncias y otras más que a lo largo del día de hoy vamos a presentar ante la Junta Electoral de Zona, al igual que incluso los propios juzgados, por algunas actuaciones que está llevando a cabo el alcalde de don José María Villalobos, que nos parecen que es que verdaderamente ya raya, bueno, ya no solamente es en el delito electoral, sino sencillamente es que no está haciendo caso a las resoluciones que le están llegando del propio juzgado. Lo primero que hemos tenido que denunciar y poner en conocimiento de la Junta Electoral es el reparto de una revista por parte del señor alcalde, una revista en donde se explicitan todo lo que son las actuaciones que ha llevado a cabo o que piensa llevar a cabo, es una revista que estuvieron repartiendo incluso de madrugada después de haber tenido una resolución de la Junta Electoral en donde les decían que pararan lo que era el reparto y que han continuado sin ningún tipo de problema, a pesar, vuelvo a decir, a pesar de la resolución judicial que le decía que se parara de manera inmediata el reparto de dicha revista. No solamente el reparto de dicha revista, es que el alcalde, a pesar de la resolución judicial, ha seguido publicitando la misma revista en su Facebook, no como Partido Socialista, sino como alcalde de Utrera. Esto es algo que, ya digo, es, bueno, inaudito, inaudito, que además, bueno, parece que por un oído le entra y por el otro le sale. Seguimos con la revista, que es una publicación de carácter único o unitario donde no aparece por ninguna parte quién la ha editado. ¿Y por qué esto es importante saber quién la ha editado y el número de ejemplares que se ha hecho? Porque aquí la duda que siempre surge en esta situación es decir, ¿quién está pagando esta revista? ¿La está pagando con fondos propios el Partido Socialista porque presenta lo que son las facturas? ¿O se está cargando con fondos que no le corresponden al Partido Socialista? Es decir, yo creo que la gravedad de las denuncias que estamos presentando en la Junta Electoral, hombre, nosotros, desde Juntos por Utrera y como candidatura del Partido Popular, desde luego no nos vamos a quedar callados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto tiene que tener consecuencias. No puede ser que sencillamente, pues nosotros denunciamos todo lo que estoy comentando ahora mismo y que sencillamente el señor alcalde pasa olímpicamente. Bueno, la mayor o otra de las, desde nuestro punto de vista, de las actuaciones desvergonzadas, porque no tienen otro carácter, es la de hace recientemente, pues muy pocos días, cuando se presenta aquí el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, anunciando, pues de nuevo, una promesa electoral y que seguramente irá acompañada del cartel correspondiente que instalarán en la parcela, sobre un futuro, como aquí todo queda futurible, parque de bomberos y demás. Es que es algo verdaderamente intolerable. Y la ciudadanía, al menos, pues tiene que ser consciente de lo que acabo de decir. Es decir, la contienda electoral tiene que ser lo más limpia posible y lo más igualitaria que permite la ley. Lo que no está permitido y es un abuso, un abuso ilegal, es utilizar los medios públicos para entrar en lo que es campaña. Nosotros, ya digo, desde Junto por Utrera y la candidatura del Partido Popular, no van a ser las únicas denuncias que vamos a presentar porque es que prácticamente casi todos los días están dando un motivo y otro motivo. Y esperamos y confiamos plenamente que tenga, lógicamente, pues consecuencias ya no solamente de cara a una multa económica que sencillamente después pasa desapercibido, sino que tenga realmente responsabilidad. Si no, estamos tergiversando lo que es la campaña y lo que son las elecciones. Yo creo que, bueno, que por mi parte, fundamentalmente y básicamente es lo que acabo de comentar y si tenéis alguna cuestión, algún detalle, pues me he encantado de aclararlo y de explicarlo. Bueno, el desarrollo, aparte de este asunto, ¿no?, que es el más, quiero decir, este es el más desagradable y vuelvo a decir, es que no es justo, es que no es lo adecuado, no es lo correcto, ¿no? Mientras que cada uno utilice lo que son sus propios recursos y actúe en igualdad de condiciones, yo no tengo por qué opinar de lo que están haciendo otros. Yo digo, la campaña que nosotros estamos haciendo, aparte de lo que fue la presentación, que creo que fue un éxito completo, fue la presencia de Juanma Moreno. Nosotros, desde el Partido Popular y desde Junto por Utrera, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos. La respuesta que nos está dando la ciudadanía realmente nos está dando una ilusión y unas energías espectaculares. Claro, me gustaría, desearía que en este caso el Partido Socialista jugara limpio, cosa que no la he hecho nunca. Yo estoy acostumbrado a que las campañas electorales siempre, siempre, desgraciadamente, se han saltado a la torera o a la piola de todo tipo y han hecho barbaridades. Esto es lo que más me preocupa, y vuelvo a insistir, desde luego lo vamos a poner en conocimiento de los órganos judiciales, en este caso, o de los responsables jurídicos del partido para que lleguen hasta las últimas consecuencias. Es que esto no se puede permitir, que ya estamos hablando de decir, este abuso del cargo institucional es que está prohibido. Es que está prohibido, mire usted. Es decir, ¿es legítimo que el Partido Socialista cuente su propuesta? Por supuesto, pero el alcalde no, porque el alcalde está ocupando un puesto que no se debe exclusivamente a un partido político. El alcalde de Utrera debe ser, hasta el último momento, alcalde de todos los utreranos. Y los medios municipales son medios municipales de todos los utreranos, no del Partido Socialista. ¿Y al margen de la Junta Electoral, ya que dice que está reiterándose ese incumplimiento, ¿va a llegar a más? ¿Va a haber denuncias generales? Claro que sí. Ese es nuestro objetivo. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ya creo que a lo largo de este mandato, en un asunto de mucho calado, como fue la compra fraudulenta de los cines, que estamos a la espera de la resolución de la audiencia provincial, es decir, a nosotros no nos va a temblar la mano de llegar, ya digo, de llegar hasta la denuncia y que tenga consecuencias penales. Es que no es un solo hecho. Es que no es que se haya puesto un cartel, se haya denunciado, la Junta Electoral te lo haya comunicado y entonces José María Villalobos o el Partido Socialista hubieran respondido no, no, no. Es que se están negando a cumplir las resoluciones de la Junta Electoral de manera reiterada. Ahí es donde está, desde nuestro punto de vista, si el primer hecho ya es grave, ya lo siguiente es decir, es que no paran. Pero no solamente no paran, sino que han dicho que no van a parar. O al menos es lo que nosotros entendemos frente a las que han sido, ya digo, las denuncias y cómo han continuado. Y esto lo vamos a poner en conocimiento, por supuesto, si tenemos capacidad y que la tenemos y motivo para llegar a la denuncia penal, si es necesario. Es decir, es que no se puede permitir. No podemos, la sociedad no puede permitir este abuso, abuso de los medios públicos en, bueno, en beneficio particular. Ya está bien. ¿Y en cuanto a la campaña tiene algún próximo acto programado? Bueno, cuando se me pregunta de acto programado, acto de alguna manera un poco con mayor convocatoria pública y demás, pues cuando comience realmente a finales del mes de mayo sí que tendremos los distintos actos, por así decirlo, más multitudinarios. Por ahora los actos que estamos llevando a cabo son de acercamiento a los distintos colectivos y a los distintos barrios, pero realmente no hemos convocado a los medios de comunicación en el momento actual en el que estamos. Gracias. Gracias.